En el marco de la conmemoración de los 200 años de nacimiento de Don Bosco, jóvenes de varias comunidades del Cantón se reunieron en horas de la mañana para participar en un rally muy original. Valores como el respeto, que significa mostrar el aprecio por el valor de alguien o de algo, incluyendo el honor y la estima. Esto incluye el respeto por uno mismo como persona. Otro valor importante que aprendieron en este rally fue la amistad, la cual es una relación entre dos o más personas que se tienen afecto y se acompañan durante la vida. Los chicos estaban muy entusiasmados y comentaron lo que significa esto para ellos y cuál prueba consideraban más compleja. Entretenidas tratan mayormente la comunidad en el equipo y de convivir, disfrutar. ¿Y qué es lo que estaban haciendo ahora? ¿Cuál era el juego? Bueno, el juego ahora era nada más de pasar una bolincha a través de tubos a llegar a un punto definido y tratar de con equipo pasar las bolas. Tratando de convivir entre jóvenes por el Bicentenario de Don Bosco. ¿Cuál la has considerado más complicada y por qué? Definitivamente esa de pasar por tubos la bolincha. ¿Por qué? Porque llegaba a definido un momento en el que la bolincha iba con mucha velocidad y se hacía imposible pararla y simplemente pasaba recto. Este rally para Marco Ceciliano era una representación de la vida real. El objetivo principal de las actividades salesianas en general es acercar a los jóvenes más a la casa, más a Dios, mantenernos ocupados en cosas buenas para alejarnos de las cosas que la calle nos ofrece, de los vicios que nos ofrece la sociedad hoy en día. ¿Y cuál de estas consideras más complicada? De las pruebas. La que estaba allá que era pasar una bolincha con los tubos. Todas las pruebas están diseñadas para reflejarse con la vida cotidiana. Que son obstáculos que se nos ponen en el camino. El camino está ahí y tiene obstáculos en los cuales muchos se van a quedar, muchos los van a lograr pasar, muchos se van a ir por el camino equivocado. Entonces por ese lado se refleja mucho con la vida cotidiana. La generosidad fue otro valor imperante en estas actividades, la cual es el hábito de dar libremente sin esperar nada a cambio. Puede implicar dar tiempo, ofrecer bienes o talentos para ayudar a alguien en necesidad. En este caso la necesidad era cooperar para ganar la prueba. El valor de la laborosidad es el gusto por trabajar y esforzarse en conseguir objetivos sin rendirse. La perseverancia en los juegos mentales fue primordial y finalmente la solidaridad. Por otro lado debía cumplirse en cada una de las pruebas. Cada prueba dejaba una enseñanza que ellos aplicarán en su vida a partir de ahora con la guía de Dios. ¡Gracias!